El indicador de calidad que genera más discusión y análisis es la deserción escolar. Hablamos con dos autoridades de educación y me dicen que menos estudiantes han desertado. En general, de 2009 a 2013 hubo una reducción del 1.7%. Más o menos como 30.000 estudiantes que ya no desertan, digamos, si lo vemos positivamente en el concepto de la deserción. Sin embargo, hay poco avance en educación básica. En cuatro años se redujo la deserción en 0.76%. Cuando los estudiantes pasan de primero a segundo grado, ese es un momento en el que hay que hacer grandes esfuerzos para retener a los estudiantes. El otro momento es cuando pasan de sexto a séptimo grado y el otro momento es cuando el bachillerato. Pero desertar de la escuela va más allá. Quienes elaboraron el Informe de Desarrollo Humano 2013 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo incluyen otras variantes. Si ya complejizamos la definición y pensamos en los alumnos que en edad escolar no están en la escuela, pasamos a una deserción media. Y si tomamos en cuenta estos alumnos que se han desencantado del sistema, pero que están en las aulas sin aprender, entonces estaríamos en deserción alta. Otro indicador para medir calidad son las pruebas nacionales e internacionales. En 2007, El Salvador participó en el segundo estudio regional comparativo y explicativo, CERCE, que fue avalado por la UNESCO. Y también en el estudio internacional de tendencias de matemática y ciencias, TIMSS, por sus siglas en inglés. En las dos pruebas salimos bastante mal y nos diagnosticaron que nuestros estudiantes conocen, pero no comprenden ni pueden aplicar. En TIMSS participaron alumnos de cuarto y octavo grado. Los resultados más bajos fueron reveladores. El puesto 45 de 48 naciones. Hasta ahora, las únicas participaciones. La prueba nacional que mide logros en educación básica es la PAESITA. Ahí se examina a una muestra de alumnos de tercero, sexto y noveno grado en materias como lenguaje y matemática. Se ha realizado en 2005, 2008 y 2012. En el promedio general de 2008 y en el de 2012, no se ha logrado llegar a nota de seis. Pero estos resultados se deben, en buena medida, a un factor importante, los profesores. Necesitamos un docente especializado y calificado y que domine a profundidad los contenidos que están establecidos en el currículum. Mañana analizamos este tema en la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.